Demasiada comida en la basura. Italia ha aprobado una legislación para facilitar la donación de alimentos a las personas que los necesitan. La nueva ley también va dirigida a promover la distribución de recipientes en restaurantes para que los clientes puedan llevar a casa lo que no se comen. El gobierno calcula que el desperdicio de comida en el país tiene un coste anual de 12 millones y medio de euros.